Clash Royale a otro dispositivo. Hola que tal chicos y chicas amantes de los tutoriales la información y la tecnología. Bienvenidos una vez más a su canal de tutoriales. En esta ocasión les mostraremos cómo pasar su cuenta de Clash Royale a otro dispositivo. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener nuestra sesión en izada en nuestro Supercell ID. Para ello tendremos que irnos a los tres punticos o las tres rayas que veremos en el menú de hamburguesa en la esquina superior derecha. En esa esquina se nos desplegará una ventana y veremos al final de esa ventana Supercell ID. Clicaremos en ella. Si no tenemos una sesión iniciada nos mostrará el siguiente panel en el cual nos tendremos que registrar. Veremos que en la esquina inferior derecha nos sale el panel de registro. Este paso será bastante importante más adelante. Nos registraremos donde dice registrarte ahora y nos dará una serie de indicaciones a lo cual le daremos continuar. Dentro de ello nos pedirá que creemos un correo electrónico y demos la confirmación. Así que lo discaremos y seguiremos con el paso siguiente. Una vez hayamos dado a siguiente, nos dirá que nos enviará un correo electrónico a nuestra cuenta de correo electrónico que hemos puesto para registrarnos. Para ello tendremos que irnos a nuestra cuenta de correo electrónico, bien sea dentro del mismo dispositivo móvil o en un dispositivo diferente, bien sea nuestro ordenador o nuestra laptop para buscar dicho código y discarlo en los caracteres que nos deja aquí en blanco. Introducido el código que nos han enviado lo que nos queda es darle al apartado de enviar. Una vez hecho eso nos dirá ya está todo listo, tu cuenta del juego ahora está vinculada a tu Supercell ID y le daremos a el recuadro azul que nos dice vale. Hecho todo esto ya estaremos vinculados con nuestro nombre, y lo que nos queda es clicar en el botón que dice abajo continuar. Dicho botón nos hará para pasar a un momento a seleccionar una especie de avatar y seleccionaremos el que más nos guste. Seleccionaremos un color de fondo y clicaremos en la opción de continuar. Y posteriormente aquí podremos tener más opciones de configuraciones que podemos checar un poco más adelante. Para efectos de tutorial cerraremos esta parte. Una vez hayamos hecho todo esto buscaremos nuestro nuevo dispositivo móvil donde tengamos cargada nuestra nueva sesión de Clash Royale. En este caso la descargaremos bien sea en una Play Store o App Store dependiendo del dispositivo móvil. Tendremos el panel de inicio normalmente como si el juego estuviera nuevo. Y nos iríamos a los tres puntos o las tres rayas de arriba que dice el menú hamburguesa. Buscaremos el Supercell ID y lo que nos dará en este panel será la opción que vimos al principio para registrarnos. En este caso no nos registraremos sino que iniciaremos sesión con nuestro correo electrónico. Cabe destacar que en dispositivos Android podemos vincular nuestra cuenta directamente con nuestra cuenta de Google Play. Sería similar a esto solo que yéndonos al menú de hamburguesa en la parte superior buscaremos en la parte de ajustes y por esta zona de aquí abajo justo más cercano a la parte de más ajustes veremos la vinculación con nuestra cuenta de Google Play. Así que cada vez que lo descarguen desde su dispositivo Android su cuenta de Clash Royale abrirá directamente. Y bueno chicos y chicas, amantes de los tutoriales, la información y la tecnología. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el tutorial y de ser así no olviden dejar su pulgar arriba y su bonito comentario. Tampoco olviden suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que vengamos con un nuevo video tutorial. Espero nos veamos en una próxima ocasión con más tutoriales, más información y más tecnología. Hasta pronto.